¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente soy Aleida de Saler con un nuevo video. Esta será la modelo que trabajaremos para dar un resultado que quede un color palo de rosa con unas mechas muy platinadas. Para eso utilizaremos un proceso de aclaración total. ¡Acompáñense! ¡Hola chicos! Continuando con este proceso, así va nuestro proceso de aclaración total. Pero, como siempre, tenemos algunos reflejos o fondos de oxidación de otros tonos, como por ejemplo este que vemos acá, que está muy verdoso. Pero, lo podemos manejar. Entonces, vamos a esperar el tiempo para hacer exposición de esta aclaración y continuaremos con nuestro proceso. Recuerden chicos que para hacer este tipo de aclaraciones totales, lo que más me gusta utilizar es nuestro decolorante de bioquera, nuestro decodeco. Que es un decolorante que viene completamente libre de amoníaco con su emulsión, con la misma emulsión de la marca, el mismo oxidante de bioquera natura. Porque ellos se comportan muy bien cuando hacemos técnicas a mano alzada. ¿Qué significa una técnica a mano alzada? Una técnica que no va envuelta en aluminio. Simplemente colocamos el aluminio para que nos aporte algo de calor, para que no tienen necesidad de colocar la lámpara y que la decoloración progresivamente vaya avanzando. Iniciaremos nuestro proceso ya de lavado de decoloración. Este, lo recomiendo que lo hagamos con el agua tibia, porque el cambio brusco de temperatura, después de que el cabello está con un producto puesto, a lavarlo con un agua demasiado fría, también puede llegar a bloquearnos el proceso de aclaraciones que el cabello nos ponga a vulnerar. Lo haremos el lavado con nuestro shampoo purificante, que se encargará de retirar absolutamente todos los residuos del decolorante, para que no quede absolutamente nada dentro de la cintura catena. Un montaje de mechas de color platinado. Utilizamos nuestro 812, que vamos a seguir utilizando. Nuestro 812, para poder montar las mechas y sin desmontar los aluminios colocaremos nuestro color rosa. Princesa, me disculpo ahora. ¿Listo? Entonces, terminando de montar los laterales, nos vamos al lavacabezas y lavaremos la parte que ya debe estar mixta, por la parte que empezamos trabajando sobre una plataforma ya aclarada. Eso significa que el tiempo de exposición se reduce muchísimo más. Esta mascarilla de Cintry Balance. Si se dan cuenta que es verde, a esta mascarilla le vamos a colocar, pesado, 70, vamos a colocarle 60 gramos del color pink. ¿Listo? Entonces, se los vamos a colocar acá, pesaditos. Vamos a colocarle 60 gramos. A la mitad de la mascarilla, chicos. ¿Para qué? Para que los quede muy pink. Ok. Ahí tenemos nuestros 60 gramos de mascarilla. Y la vamos a mezclar con nuestro, con nuestra mascarilla de Cintry Balance. ¿Para qué? Para poder hacer una mascarilla para que ya se pueda mantener el color de su cabello en casa. Esto lo pueden hacer con cualquier tipo de los colores HD. Que sea con el blue, con cualquier tipo, con el que ustedes coloquen. Con el amarillo, con el color rojo, con el cobre. ¿Listo? Para que salgan los aluminios, el lavado es importante. El lavado es muy importante para que el color me quede bonito. ¿Listo? Vamos a ir lavando primero el color base. Que va a quedar guapo. Y luego, vamos a lavar, vamos a quitar los aluminios. Hola, para finalizar nuestro proceso, simplemente hicimos algunos bucles. Y finalizamos con nuestro aceite de argán. Y este fue el resultado de nuestra técnica Golden Rose del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.